¡Eso! ¡Qué buenas danzas circulares se armaron por allí, muchachos! ¡Yeehú! ¡A toda madre! ¡Bien, chicos! Pues con la siguiente canción nos vamos a despedir. ¿Qué a poco quieren más? Con todo gusto podemos seguir tocando un rato más, pero con dos condiciones, dos. Solo dos condiciones. ¿Aceptan, sí o no? ¡Sí! Ese sí estuvo medio desguanzado. ¿Aceptan, sí o no? ¡Sí! ¡Huevo! Así sí, muchachos. Bueno, la primera condición va a ser que nos demos un abrazo colectivo, fraternal, respetuoso. Eso, que se siente el calor humano, muchachos. ¡Eeeh! El amor, el respeto entre nosotros es lo único que nos puede salvar de la clase política y la clase gerencial, muchachos. ¡Eso! 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 ¡Eso, gracias, muchachos! ¡Eso! O la segunda condición. ¡Eso! ¡Eso, mi carnal! Vamos a ver ahorita mismo Cómo le cantan y cómo le bailan con la chica banda Enamorado de una chica banda Enamorado de su negra piel Penas pintadas, flexibotas negras Y es de las morras de las 7 y 23 Penas paradas como un penacho Pagas como ritos de ese pedote Tú que morena, chichimeca Pero en el fondo, ella ha entre Y yo le di mi amor En un concierto de la Toxin Su padre es en esa pancha mura Su madre vino desde Tintuza Pero la líder de la sección de aquella spa Ha nacido en la gran Una, dos, tres, cuatro, seis Ata dista Ella acerqué y sus negros mudos suqué Y mi amor de orgullo Ella solo dijo Ella solo dijo Ella solo dijo Ella solo dijo Me he enamorado de una chica banda Me he enamorado de su negra piel Penas pintadas, flexibotas negras Y es de las morras de las 7 y 23 Y yo le di mi amor En un concierto En un concierto En Acapulca La, 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 la Los, tres, cuatro, seis, cuatro, seis, 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 seis ¡Gracias!